Peggy 18 Hubo un tiempo en el que yo creía ser el más letal azote de los mares Pero ese hombre Es un auténtico perro sin miedo Causante de estragos y caos Le he visto despejar él solo la cubierta de un galeón español sin pestaller Luchar como si fuera el mismísimo diablo vestido de hombre Y es listo de verdad Sabe cómo moverse entre cada peñasco y cada grieta de estas islas Así que si es fortuna y aventura lo que buscáis El Capitán Edward Kenway es vuestro hombre Pero no os metáis en sus asuntos Porque ese hombre oculta un misterio Que no me atrevo a preguntar No me atrevo, no me atrevo a preguntar